Hoy comenzamos a grabar la práctica número 1, el practice test número 1 de Microsoft Access. En este sentido nosotros vamos a ir leyendo lo que me van diciendo acá y vamos a ir tratando de hacerlo paso a paso. En esto no se puede enfajar porque es una prueba trabajosa, un test trabajoso. Hay que irlo haciendo poquito a poco. Bien, dice aquí, crear una base de datos en blanco y nombrar la práctica número 1. Bien, para crear una base de datos en blanco vengo acá a la bola de Office. Y le voy a dar un clic en New. En este caso, observen como acá a la derecha aparece la palabra Blank Database. ¿Por qué? Porque el primero que está aquí se llama Blank Database. Si me lo dijeran que crear una base de datos basándome, por ejemplo, en Ascent o en Contact o en Issue, estos son templates que están preparados para yo hacer esto. Yo no voy a trabajar con ninguno de estos templates. Me están diciendo que es una base de datos en blanco. Mírenlo aquí, Blank Database. E inmediatamente me aparece aquí para que yo le ponga el nombre. Vean, en este lugar de acá se pone el nombre. Vamos a ponerle el nombre Practice Número 1. Practice, el símbolo del número 1. Bien, y le vamos a dar un clic en Create. No le dicen que lo cambie de lugar. Si le dicen que lo cambie de lugar hay que dar un clic acá en el foldercito este y ponerlo para otro lugar. Pero él normalmente lo está creando en My Document. Por ende, no hay que cambiarlo. Le voy a dar un clic aquí en Create. En este momento la máquina me está creando una base de datos en blanco para que yo comience mi trabajo. Vean, esta es la base de datos en blanco. Miren acá arriba como dice Practice Número 1. Y entonces está en el modo siempre que usted cree una base de datos en blanco, la máquina le cae dentro de una primera tabla para que usted empiece a hacer su tabla. Pero la tabla no se la pone en el modo, como uno está acostumbrado, que es el modo diseño. Si no, se la pone en el modo de Worksheet. O sea, como si fuera una tabla de Excel. Donde van a poner por columna los nombres. A mí no me gusta así. Entonces, como no me gusta así, yo directamente o la puedo cerrar y crear otra. O puedo ir directamente aquí al triangulito de View y dar un clic acá en Design. Vean como hay dos maneras de diseñar una tabla. En Data Chip View o en Design View. Yo voy a usar el cartabón que es Design View. Bien, ya en Design View, lo primero que me hace la máquina es pedirme el nombre de la tabla. Y vamos a ver, esta primera tabla se llama Product. Vamos a dar un clic acá en Product. Productos, ¿verdad? Le voy a dar un clic. Ok, ya está lista. Ya tiene nombre la tabla. Vean, vean ahora. Como ya la tabla acá arriba en la ventana me aparece Product. Y aquí a la izquierda me aparece Product Table también. Y me aparece y me acaba de poner un ID. ¿Por qué? Porque todas las tablas necesitan de un ID. En este caso no es un ID cualquiera. Y vean, voy a dar un espacio. Vean como me le puso ya la llave. Porque todas las tablas necesitan de un ID primario que identifique para indexar esa tabla, para ordenarla, para hacer vínculos con otras tablas, ¿verdad? Bien, en este caso se llama Product. Yo voy a poner mayúsculas totalmente para trabajar con esto en mayúsculas. Lo puedes poner en minúsculas, eso no hay problema en ninguno. Product, ¿qué tipo de campo es ID Product? Outdoor Number. Ya la máquina se los creó. Ya la máquina se los puso. Bien, el segundo que lleva siempre cualquier tabla, cual es Date of Date. Y Day of Date, todos nosotros sabemos que el Data Type de Day of Date es Date and Time. Entonces le voy a dar un clic aquí a Day and Time. Y todos nosotros sabemos que para que la máquina le pueda extraer al reloj la fecha y la hora, tenemos que ir acá abajo a Format. Aquí en Format y seleccionar el tipo de formato que queremos, que es el General Date, donde tenemos la fecha y la hora. Bien, después de eso, hay que ponerle un comando, hay que ponerle un formato, hay que ponerle una fórmula al Default Value. Yo puedo definir el Default Value. Yo voy a decirle a la máquina que es igual, es igual, es igual a Now, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y con esto, la máquina le extrae la fecha y la hora que está acá abajo en Windows, se lo extrae a la máquina. Si el reloj está mal, le va a extraer la fecha mal. Por eso en los programas de contabilidad y de finanzas, hay que tener mucho cuidado de que la batería de la computadora, la batería del BIOS, no esté, digamos, vencida. Tiene que estar actualizada porque si no, me está dando fecha y hora mal. Y se están registrando el hecho económico mal. Hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces vamos entonces a ver el siguiente campo. Dice acá que es Product Name. Yo voy a escribir ahí Product Name. Y Product Name, ¿qué tipo de campo es bueno? Pues me está diciendo que es un campo texto. O sea, bien correcto texto, pero ¿de qué tamaño? De un tamaño, o sea, del font size. Mírenlo acá abajo, estamos hablando que es de 25, ¿no? 25. Terminé con Product Name y voy para la siguiente. La siguiente se llama Category. Category inicialmente. Vean que esto está mal hecho. O sea, el Category, si usted va a linkear esta tabla con otra tabla, usted no puede poner Category. Usted no va a escribir la categoría. Usted la va, ¿qué? A sacar de otra tabla. Aunque eso no es así directamente. Usted puede buscarle en otra tabla y traerle el nombre para acá y no el ID. A mí me gusta mucho trabajar con ID y no con nombre. El nombre ocupa más espacio, el ID ocupa menos. Y es relacional 100%. Aunque el nombre ahí puede ser relacional también. Yo no voy a decir que no. Bien, de todas formas lo diseñaron como Category, texto. Y en este caso de 10. O sea, acá abajo, en vez del Fonsight, de 255, de 10. Es importante que cada campo, aunque el texto diga 255, por favor, si usted lo que va a usar es 10 nada más, use los 10, porque esto es economía de almacenamiento. Si usted no hace nada con tener un cuarto de 30 metros, cuando usted lo que va a usar son 2 metros. Esa es la verdad. Bien, además de tener que pagar la, ¿cómo se llama? La renta del cuarto, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes esto lo manejen de esa forma. Bien, el siguiente campo que me piden es el unidad de medida. UM. Vamos a poner ahí UM. O sea, UM, ¿verdad? Unidad de medida, UM. Y en este caso es de texto también, ¿verdad? UM es de texto. ¿Y de cuánto es? De 7. O sea, le vamos a poner. Aquí hay que tener cuidado. O sea, a usted, aunque le sobre, es mejor que le sobra que le falte. Yo sé que la unidad de medida se puede poner con 3. Y hay veces que llega hasta 5. Nunca llega a 7, pero es mejor que sobre a que falte. No mucho, que sobre mucho, pero está bien así. 7. Bien, en la prueba usted tiene que poner lo que les pidan, ¿no? Si le dicen que son de 300, hay que poner 300. Dice por acá, price, el precio. El precio, ustedes saben, que en cualquier sistema el dinero, es dinero, ¿verdad? Es currency. Entonces, vamos a buscar acá, a ver si hay alguno que se llama currency. ¿Cuánto yo le puse ahí el precio? Currency. Y en este caso, miren lo que ya me puso currency acá abajo, ¿verdad? Y de cuántos decimales, mirenlo acá abajo. Los decimales de dos decimales. O sea, yo acabo de definir qué es currency. La máquina me dice que el formato es currency y que es de dos decimales. Yo podía haber definido también, atiendan, podía haber definido acá el number. Y cuando venía acá abajo le decía que fuera currency de dos decimales. Pero hay un campo específico en AXE que se llama currency. Y yo prefiero agarrar el campo directamente en vez de un number que es long integer. El long integer me va a ocupar mucho más espacio que el currency. Bien, el price. Allá abajo viene ahora otro campo que se llama note. Y ese note básicamente es un tipo de campo grande, muy grande, que cabe cualquier cantidad de dígitos. No es de 255, no es de texto. Hay notas que son notas cortas y hasta 255 va bien. Pero este específicamente me están pidiendo que sea memo. Que quepa un libro ahí adentro. Con memo va bien la cosa, ¿no? Bien, hay otro tipo de campo que se llama attached. Ese attached le podrían haber puesto, no sé si tiene otro nombre, ¿no? Podría haberle puesto, por ejemplo, fotos, por decir algo. Podría haber puesto otro tipo de cosas. Y en este caso, el attachment, me falta aquí algo, déjame ver la CH. Attachment es un tipo de campo específicamente. Yo podría haberle puesto otro nombre, repito. Le puse attachment porque le puse attachment. Y hay un tipo de campo específicamente que se llama así, attachment. Y básicamente lo puse para que ustedes lo recuerden también, ¿no? Hay otro campo que me están pidiendo acá que se llama foto. Y ese campo se llama OLED Object. OLED Object. En la vida real, las fotos en la versión esta 2007, tienen una nueva forma de hacer no OLED Object, que es el attachment. O sea, uno prefiere ponerlo como attachment que meterlo dentro de la base de datos como un objeto. Esto de meter la base de datos en una foto como un objeto, básicamente ocupa una cantidad de espacio increíble. Si esto se está trabajando en SQL, o sea, Access, y la base de datos que está por debajo de SQL no es problema ninguno. Pero la base de datos Access crece a una velocidad increíble. Y esta base de datos de la del 2003 agarra hasta 2 GB. Esta creo que agarra, la 2007 creo que agarra hasta 4 GB. Porque está SQL Express por debajo. De todas formas, una foto agarra 20 MB, aunque la foto sea chiquita. O sea, como un objeto no es mucho negocio ponerlo. La gente usa para poner la foto del attachment. Y las puedes tener todas ahí, más de una. Bien. Hasta aquí esta primera tarea. Y definitivamente, entonces, ya yo terminé con productos. ¿Qué cosas tengo que hacer cuando yo termino con el diseño de una tabla? Miren el Save acá arriba. Vamos a dar un clic en Save acá arriba. Y ahora, lo más importante quizás es que ustedes sepan dónde yo cierro esta tabla. Vean, como aquí aparecen las pestañas. Esta pestaña que tengo esta tabla cargada. Y mira aquí como aparece la crucecita. Como está la pestaña azul, amarilla o naranja. Yo le puedo dar clic en esta crucecita. Ya yo acabo de cerrar la tabla Product. Bien. Vamos entonces ahora a la segunda pregunta. Me dicen. Agregue una nueva tabla nombrada Customers usando Contacts Template. Eso ustedes no lo han visto todavía. Lo van a ver hoy. Bien. Yo puedo usar una tabla diseñándola yo. Yo puedo usar una tabla importándola que la vamos a ver mañana. Y yo puedo hacer una tabla usando el generador de template que tiene el sistema. Bien. Yo sé que ustedes tienen la lógica ya. Y muchos de ustedes la pudieron hacer. ¿Verdad? Bien. Para eso damos un clic acá en Create. Y aquí tenemos una cosa que se llama Table Template. Y dentro de Table Template entonces está el Contacts. Vean que la máquina les dice. O sea, que la prueba les dice. Add a new table named customer. Entonces la vamos a nombrar customer. Pero es basada en quién? En Contacts. Le vamos a dar un clic a Contacts. Y vean como inmediatamente la máquina me acaba de tirar para acá. Una tabla larga. Una tabla grande. Y me la tiran en modo WordCheap. Vean. Míralo. Me lo tiran en modo CheapView. Bien. Yo voy a cambiarle el modo. Voy a venir acá. A Home. Voy a venir a Home por acá. Esa es una manera de hacerlo. Ir a Home. Venir al triangulito de Views. Y darle a Design Views. Otra manera de hacerlo. Bueno. Voy a salvarla primero con el nombre. Porque de esta manera me pide el nombre inmediatamente. Bien. El nombre es Customers. Customers. Y le voy a dar. Sí. Le puse la puse en minúscula al inicio. Déjame quitarle. Customers. Y le voy a dar un clic en OK. En este momento ya se me abrió. También podía haberlo hecho dando right click en el tab. Right click acá en el tab. Y dándole directamente Design View. O sea. Yo tengo acceso. Estando aquí en los tabs. Estos que están acá. Dándole right click. Yo tengo acceso al Design View también. Y no me hubiese pedido salvar la tabla. Esa es la diferencia que hay. Yendo a Home. Yendo por acá. Y buscando el Data Sheet. Te pide salvar la tabla. Pero dándole right click. No te pide salvar la tabla. Eso es una buena herramienta. Bien. Estamos todos hasta ahí en el diseño. ¿Cierto? Bien. Dice aquí. Cuidado aquí. Que aquí empiezan los trucos. Aquí empiezan. No la vida. Si no la prueba. Bien. Dice aquí. Add a new field before web page field. Before. Vean. Vamos a movernos para abajo. Porque ustedes no están viendo el web page field. Mirenlo aquí. Este es el web page field. Delante. Delante de este. Hay que insertar un nuevo campo. Agregar un nuevo campo. Bien. Vamos entonces. A dar un clic acá. En el web page. Vean como le di al. ¿Cómo se llama? Al cuadrito que está a la izquierda. Y se marcó la línea completa. Y para eso hay algo acá en Design. Miren acá. En Design. Hay algo que se llama Insert Row. Yo lo voy a. Después de ir a Design. Acá arriba. Le di a Insert Row. Y vean como me abrió un hueco. Delante de web page. Hay que estar claro de eso. Si te dicen después. Si te dicen after. Si te dicen between. Hay que tener cuidado. Porque está hecho con la maldad de un examen. Para saber si usted tiene la habilidad. Bien. Ahí dice entonces. La palabra fotos. Fotos. Y quieren que fotos sea. ¿De qué tipo quieren que sea fotos? Attachment. Data type. Bien. Vamos aquí en data type. Y marcamos attachment. Ya acabo de agregar fotos. ¿Qué más me están pidiendo? Dice aquí. Elimine York Title Field. Quieren que elimine York Title. Vean. Marco en el cuadrito que le corresponde a York Title. En este que está en la esquinita acá. Se marca York Title completo. Y aquí tenemos en Design. Acá arriba una cosa que se llama Delete Row. Bien. ¿Había otra manera de hacer esto? Claro que sí. Si usted en el cuadrito ese que está ahí. Da right click. También le aparece el concepto de insert. Y el concepto de delete. Bien. Vamos entonces a continuar. Dice aquí. Agregue un nuevo campo. Day update. After ID. Con el correspondiente formato. Cuidado con eso. Bien. Vámonos para arriba ahora. After ID. Vamos a dar un click en company. After ID. Si quiero insertar un campo nuevo. Una fila nueva ahí. Tengo que dar click en company. Que es el que le sigue. After ID. Porque me están diciendo que es After ID. Ven. Vengo a insert row. Y se abrió un hueco. Entre ID y company name. En ese momento. Estigo escrito Date. Update. Vean. Que no me dicen. Cómo tengo que hacerlo. Tiene que ser correspondiente. Ustedes tienen que saber ya. Que el Date Update. Tiene un formato. Y el formato cuál es. Day and Time. Y el. Perdón. El Data Type. Es Day and Time. El formato cuál es. Mírenlo acá. General. Y el. El Default Value. Que tenemos que sabérnoslo ya. Porque esto lo hemos hecho varias veces. En Default Value. Vean que. El problema de esto. Que están las rayitas. Una muy pegada a la otra. En Default Value. Es igual. A now. Abro paréntesis. Y cierro paréntesis. Estamos hasta ahí. Bien. Doy un click afuera. Y listo. Y por último. Me están diciendo. Que salve. Y cierre la tabla. Bien. La cerramos. Caballeros. Si les piden a ustedes en la prueba. Salvar y cerrar. Por favor. Hay que salvar y cerrar. Si no te dicen nada. Tú la dejas abierta. Pero si te dicen salvar y cerrar. Y tú no lo haces. Perdite el punto ahí. Para que lo sepan. Bien. Aunque haya hecho todo bien. Bien. Se salvamos acá. Y cerramos aquí. En la crucecita. También se podía cerrar en la crucecita. Y la máquina te pregunta. Usted quiere salvar los cambios. Usted le da yes. Y es el mismo proceso. Pero a mí me gusta más. Ir acá a salvar. Y después ir a cerrar. Como te lo están diciendo. Bien. Tercera pregunta. Dice aquí. Cree una nueva tabla. Nombre la categoría. Con tres campos. Category ID. Day of date. And category name. Y aplíquen el formato correcto. A cada uno de ellos. Estamos. Fíjate que no te dicen nada. Aplíquen el formato que usted considere. Bien. Para eso tenemos que crear una nueva tabla. Bien. Yo siempre vengo acá. A create. Y le doy un clic en table design. Si tú lo doy en table. Me lo pone como columna. A mí no me gusta. A mí me gusta ir directamente aquí. A table design. Bien. El primer campo se va a llamar. Me lo están pidiendo ahí. Category. En este caso no importa si pone mayúscula o minúscula. Pero yo le recomendaría que lo escriban igual que se lo está poniendo. Cuidado con los espacios. Porque entonces ya no funciona igual. Category ID. ¿Qué tipo de campo es category ID? Outdoor number. Y de entrada le pego el primary key. Le pego la llave. Así es como va ese campo. Que es que controla esa tabla. Bien. Vamos entonces a dar un clic debajo de category. Y vamos a poner date update. Que mismo acabo de hacer. Todas las tablas llevan un ID. Y llevan un date update. Bien. Vengo acá a text. Y le voy a poner acá que es date and time. Y el formato acá abajo. En el formato. Vean que estoy en la altura del campo de update. Cuidado que se te mueva de un lado para el otro. Se te va para la línea de arriba. Y no es igual. Ahí se me perdió. Tengo que estar en la línea del campo acá arriba. Para ver acá abajo sus propiedades. No. En este caso el formato. Vimos que era general date. Y el default value. Que es aquí en este que está aquí. Le ponemos igual a now. Abro paréntesis. Cierro paréntesis. Y voy a dar un clic debajo de date update. Bien. En este caso me están pidiendo entonces. Que cree otro campo que se llama category name. Bien. Yo voy a poner ahí category. Espacio name. Y voy entonces acá. En el data type. Voy a ponerle texto. Porque es un nombre. Y ahí yo voy a asumir el valor que yo quiera. La categoría puede tener 15. Puede tener 20. Le voy a poner 25 para no quedarme corto. ¿Están? Pero nunca 255. No hay una categoría que tenga 255. Resultado del asunto. Ya le apliqué el formato correcto. Ya creé los campos que me pidieron. Salvo acá arriba. Al darle un clic en save. La máquina me dice. ¿Cómo tú quieres que se llame esto? ¿Y cómo tiene que llamarse la tabla? Category. Category. Y le damos un clic a OK. En este momento la tabla ha sido salvada. Por ende ya vamos a cerrarla. Porque me están diciendo que la salve. Y la cierre. Y vámonos para la pregunta número 4. Modifique Adre Fill Data Type en Customer Table. A 255 caracteres. Bien. Vean como tengo las tablas por acá por la esquina. Me están hablando de Customer. Me están diciendo que modifique la estructura de un campo. Bien. En este sentido. Mírenlo aquí. Customer Table. Le doy Right Click. Right Click en Customer Table. Mírenlo aquí. Y le doy un clic a Design View. Design View. Bien. En Design View. Yo tengo por acá Address. Mírenlo aquí. Aquí está Address. Pero Address tiene seteado. ¿Qué cosa? Memo. Y yo no lo quiero Memo. Yo quiero que tenga texto de 255. 255 caracteres. Texto. Por ende. Voy a dar un clic aquí donde dice Memo. En el triangulito de Memo. Y voy a seleccionar Text. ¿Verdad? Y acá abajo en vez de 50. Le voy a pegar 255. Vean. Fui a Address. Primero fui a la tabla que me dijeron. Porque te pueden decir a otras. Aquí te vas a encontrar siete tablas. Y te vas a encontrar ocho formularios. Y te vas a encontrar diez queries. Pero tú tienes que estar claro de buscar lo que te están pidiendo. La tabla Custom. Estoy dentro de ella. El campo Address. Le cambié el Memo por Text. ¿Qué me están pidiendo además? Save and Close. Salvo acá en Save. Y cierro aquí en Close. Hagan como le dicen. Exactamente como le dicen a ustedes. Bien. Dice aquí ahora. Cámbiele el name a Data Type. Fill Category. Category en el Product Table. Tu Category ID. O sea. Tengo que cambiar el campo Category en Product Table. Y ponerle Category ID. Bien. Vámonos a Product Table. ¿Dónde está Product? Mírenla acá. Esta que está acá. Le doy Right Click en Product Table. ¿Verdad? Y le doy Design View. Me están diciendo que en vez de que se llame Category. Se va a llamar ¿cómo? ID Category. ¿No? No, no. Category ID. Table to Category ID. Category Espacio ID. Bien. A yo cambiar esto. Vean lo que me dicen. Hacer Number Data Type. Él es texto. Mírenlo aquí. Ya le cambié el nombre. Ahora tengo que cambiarle aquí. En vez de texto va a ser Number. Bien. Yo quiero decirle algo muy importante. Estas tablas no tienen dentro datos. Este concepto de yo cambiar de un texto para un nombre. Me echa a perder todos los datos que estaban dentro de la tabla. Yo puedo hacer esto porque la tabla está en diseño. Nada más. No hay datos dentro. Usted no puede estar haciendo cambios de un tipo de campo para otro en una base de datos cuando tiene números dentro. Todo esto se hace en la etapa de diseño. Donde usted comienza a hacer algo y se va dando cuenta que tiene que hacer ciertos arreglos. Y no tiene datos todavía la información dentro. O sea, la tabla no tiene datos dentro. Mucho cuidado con eso porque echan a perder toda la data que está dentro. ¿Estamos? Bien. Se lo acabo de cambiar. Y me acaban de pedir algo más. Link Product and Category Table by Category ID. Vean. Ya le puse el número aquí. Vean. Ya le puse el número. Ahora le voy a dar un clic. Vamos a hacerlo todo porque yo sé que ustedes lo han hecho. No lo han hecho. Lo hicieron. Hicieron. Y lo hicieron pero con otro tipo de datos. No cambiando el dato también. Bien. Damos un clic. Acá ya está el nombre seleccionado. Vamos a clic en el triangulito. Y vamos entonces a dar un clic abajo donde dice Lockup Wizard. Lockup Wizard. El lockup nosotros lo vimos ya. Pero básicamente en otro contexto. Para llenar el campo. No para hacer un link directo. Yo estoy linkeando esas dos bases de datos en este momento dentro. Con esta acción que estoy haciendo. Dice aquí. I want the lockup column to lockup the values and the table query. Sí, está bien. Yo quiero que esta tabla se enganche con la otra directamente a través de un link. Tabla con tabla. Bien. Le voy a dar a Next por acá. En este caso la máquina me dice. Ven acá. Es una tabla. Es un query o son los dos. Bueno. En este caso yo quiero hacerlo con Category. ¿Verdad? Le doy clic a la tabla. Aquí van a aparecer 10 tablas. Tienes que buscar la que te dice. ¿No? Clic en Category. Y le voy a dar un clic en Next por debajo. En este momento la máquina me dice. Ven acá. ¿Qué tú quieres que vea el usuario? ¿Qué tú quieres que vea el usuario? Pues bueno. Yo quiero que vea Category. Que vea no. Yo quiero que vea Category. Pero quiero que me almacene Category ID. Bien. Por eso. Voy a marcar acá Category ID. Lo paso para acá. Voy a marcar Category ID. Y lo paso para acá. Paso los dos para acá. Uno para que se almacene. Y el otro para que se vea. Ahora van a ver qué cosa es eso. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos Víctor. No. Pero no es Pro2 Víctor. Lamentablemente. Dale Back. Bien. Entonces ya tengo los dos campos. Category ID y Category ID. Le voy a dar a Next. La máquina me dice ahora. Aquí usted pone el campo que usted quiere que vea el usuario. Y lo pone en el modo en que usted quiere que el usuario lo vea. Yo voy a venir acá al triangulito este. Y le voy a decir. Yo quiero que me vea Category ID. Es el que me interesa a mí que vea. No me interesa que vea más nada. Category ID. Y va a ser en modo ascendente. Ya está puesto en modo ascendente. Ajá. Ahora. No, no, no. Aquí. Este es el que yo quiero que vea el usuario. El link va a estar por debajo. Va a estar transparente al usuario. El usuario no va a ver el link. El usuario va a ver Category ID. Y va a poder buscar. Cuando dé clic en el drop down list. Le va a aparecer los nombres. Y lo que va a almacenar es el código. Él no va a almacenar el nombre. Va a almacenar el código. Por ende. Category ID está acá. Y vamos a ver un clic acá en Next. Vamos entonces ahora a ver esto. Vamos a ver esto. Vean como ya la máquina. Miren para acá. Dice aquí. Height Key Column. Denle un clic ahí. Un check ahí para que ustedes vean. Vean como también le está mostrando la categoría. Yo no quiero que me muestre la categoría. Vamos a esconder la categoría. La categoría es solamente para almacenarla. Quiero que me muestre el Category ID. Lo voy a abrir un poquitico. Abran un poquitico. Víctor, dale un clic de nuevo a Height para que te esconda el ID. Bien. Ya la máquina sabe que me va a mostrar. Me va a almacenar. Se lo voy a decir ahorita, ¿no? Pero me va a almacenar el ID y me va a mostrar la categoría. Porque el ID a la persona no le dice nada. La categoría alimentos es el número 5. A la gente no le dice nada. Yo quiero que me almacene en la tabla el número 5, pero que le muestre a la persona que está trabajando la categoría alimentos. Bien. Le voy a dar un clic en Next acá. Hay veces que te muestran más de uno. En este caso, uno solo. Bien. Aquí viene la pregunta. ¿Tú quieres que un producto pueda pertenecer a varias categorías? Si tú quieres que un producto pueda pertenecer a varias categorías, tú le das aquí Allow Multiple Values. En este caso, un producto no va a pertenecer a varias categorías. O maybe sí. De acuerdo al tipo de producto que sea. O sea, en este caso específico no me lo están diciendo. Pero si te dicen que permita que almacenes múltiples valores, tienes que marcar acá. ¿Está? Bien. Dice aquí. ¿Cómo tú quieres que se vea? Dice aquí. ¿Qué label tú quieres que tenga la persona cuando lo vea? Vamos a quitarle el ID, caballero. Vamos a dejarlo en category nada más. En este caso, Víctor, quítale el ID. Estamos ahí. Bien. Y entonces vamos a darle un clic a Felizmente en Finish. Ya la máquina sabe que tiene que buscar esto. Y dice acá que ID Fill Category. Ya existe en la tabla. No me lo está... Él me pidió antes, parece. Déjame dar un back acá. Parece que yo le di... Sí. Voy a cambiarle el nombre aquí a category. Y vamos a ponerle category name. A mí no me lo está dejando. Vamos a ponerle category name. Sí. Acuérdate que fue un campo que modificamos. Y todavía el campo no quedó con el nombre nuevo. Yo no lo salvé. Aproveché y hice las dos cosas juntas, ¿no? Category name. Y le voy a dar a finish. Él sabe que tiene que almacenarlo en ese campo. Le voy a dar a finish. Vean, como dice acá. Esta tabla tiene que ser salvada before relationship can be creada. ¿Quiere salvarla ahora mismo? Sí. Ya él me está creando la relación ya, para que lo sepan. Le voy a dar acá a yes. Y ya él me acaba de crear la relación detrás de la tabla. ¿Dónde yo veo eso? Acá en el lockup. Acá en el lockup. Vamos a dar un clic acá en el lockup. Vean cómo está en el statement de SQL. Miren lo que es road source. Vean todo lo que acaba de crear ahí en la historia, ¿no? Todo lo que acaba de crear en la fila. Bien. ¿Qué más me piden? ¿Qué más me piden de esa pregunta? Bueno, me piden más cosas, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a manejarla de otra manera, ¿no? Regresemos acá a general, por acá. Regresemos a general. Bien, atienden acá. Yo cometí el error de hacer el... Acuérdense que esto era un campo que nosotros lo renombramos, ¿verdad? Aquí había un campo ya con un nombre y la máquina lo salvó. Y yo acabo de cambiarle el nombre y además de eso, de cambiarle acá el tipo de dato. Yo tenía que en ese momento haber salvado previamente hacer el link de la tabla, ¿no? Bien. Anyway, pero no importa. Vamos entonces a dar un clic aquí en category name. Vamos a borrar el name, la palabra name. Y vamos a ponerle ID. Category ID. No tiene por qué ser name. Maybe ahora me echa a perder todo lo que hice, pero no importa. Tiene que ser así. Vamos a hacerlo bien hecho. Category name. Y vamos a salvarla acá. Vamos a salvarla acá arriba. Perdón. Category ID. Y vamos a salvarla acá arriba. Cuando yo hice esto de cambiarle el nombre y cambiarle el tipo de dato, debí salvar. Antes de hacer el link. Lamentablemente no lo hice. Se me olvidó. Va a quedar como category ID. Eso es correcto. Vale un clic en save. Va a quedar como nombre. Claro que sí. Vamos a dar un clic en save. Vean como si lo asimiló perfectamente sin problema ninguno. ¿Ya lo salvaste, Víctor? Perfecto. Bien, atienden acá ahora que esta parte es importante. Me están diciendo que ponga category ID como secondary key. Como una key secundaria. ¿Qué significa eso? Que un código de un producto no puede tener dos categorías clasificadas. O sea, un código de un producto no puede permitir multiple values. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ellos quieren que tú setees eso con un código. Miren lo que vamos a hacer entonces para poder hacer eso. Lo primero que yo voy a hacer es correr. mover el campo de donde está y poder ponerlo debajo de ID Product. Vean, vean como lo hago. Le di clic acá a category ID en la esquinita, en el cuadrito. Lo agarro y lo subo y lo pongo después de Product ID arriba. Muévanlo. Se arrastra. Se coge por la esquinita. Lo pusiste delante, lamentablemente. O sea, hay que tener mucho cuidado porque el orden de los factores sí altera el producto aquí. Primero va el Product de arriba y abajo va el Category ID. Suéltalo ya. Perfecto. Vean como está Product de arriba y Category abajo. Bien, para yo poder decirle a la máquina que este es un Secondary Key, lo primero que yo voy a hacer es quitar el Key de arriba. Vamos a dar un clic en ID Product para que se marque la fila entera y quitenle el Key. Vamos a quitarle la llave. Vean como se lo acabo de quitar. Presionen la tecla Shift. Dejenla apretada. Y denme un clic en el cuadrito del Category ID. Vean como se marcaron las dos filas. Perdón. Están marcadas las dos filas. Vean que le quité el Key arriba. Y acabo de ponerle ahora a estas dos filas. Bueno, para quitarle el Key de arriba le di un clic acá y le di a la palabra Primary Key. Y ya se quitó. Míralo aquí. Al darle un clic se quita. Ahí estamos. Presiona Shift y dame entonces en el cuadrito de la fila de abajo. Y mira como están las dos filas marcadas. ¿Estamos? Bien. En este momento asigno acá el Primary Key y vean como ambas. O sea, al darle un clic acá en Primary Key vean como ambas acaban de agarrar la llave. La primera de arriba es la primaria y la otra que está debajo es la secundaria. Pero este, el ponerle esta secundaria no me permite que yo tenga valores duplicados. O sea, no puede haber un producto que tenga el mismo producto con la misma categoría dos veces. No puede estar. ¿Están? Sale las dos. Sale las dos y tiene las dos marcadas correctamente. Bien. Vamos entonces ahora a dar un clic en Save acá. Bien. ¿Qué más me piden acá? Ya tengo acá que la Category ID está seteada como Secondary Key en Product Table. Y salvarlo y cerrarlo. Bien. En este caso vamos a salvar acá. Y si yo hubiese tenido la tabla, la otra tabla anterior abierta también tenía que cerrarla. Porque me dice aquí, Save and Close Both Table. En la prueba, abran los ojos. Están las dos tablas abiertas. Bueno, no, no. Pero no, se cierra aquí simplemente en la crucecita. Ya. Si te dicen cierre las dos o cierre las tres, tienes que ver cuáles son las que están en la pestaña y tienes que cerrarlas todas. Porque ellos quieren saber que tú tienes que cerrar, que tú sabes cerrar. Bien. Dice la siguiente pregunta. Crear la Relationship between Product and Category con Referential Integrity and Cascade Delete. One to many join and print the Relationship Report. Esto está completo, completo, completo. Bien. Vamos para allá. Vamos a dar un clic acá en Data Tools. Database Tools. Y aquí está Relationship. Relationship. Vean que al yo crear ahorita el link por dentro. Miren esto, al yo crear el link por dentro, vean que ya la tabla tiene el link. Pero no se sabe qué tipo de relación es la que hay. Vean que está puesto one to one. Vean que no hay ninguna flecha por ningún lado. Está uno a uno. Bien. Vamos entonces ahora a cambiar esa relación porque me están diciendo que la cree. Bien. En esa flecha que está ahí, mírenla ahí. En esa flecha que está ahí. En esa flecha no. En esa línea. Vamos a dar dos veces clic. Clic, clic. Voy, voy. Bien. Aquí tenemos la primera parte de la relación que dice que en categoría, Table Query, categoría y Table Query relacionado, categoría, el producto, perdón. Ambos se están vinculando. ¿Por dónde? Miren para acá. Se están vinculando por el Category ID. Vean. Déjenme bajarlo para que lo vean. El Category ID aquí que es secondary key y Category ID aquí que es primary key. Este es secondary, este es primary. Bien. Vamos entonces a ver lo siguiente. ¿Por qué yo sé? Mira, ahorita me preguntaba. ¿Cómo yo sé en una tabla cuál es la primary? Mira cómo se pone más oscura. ¿Vieron? La primary está más oscura que la otra. Aunque ustedes no lo pongan, yo no lo voy a estar viendo. Ninguna de las dos se ve en oscura. Pero en buena ley, no, no. Deja que haga la relación para que tú veas. Cuando yo pegue la relación ahora, ustedes van a ver cómo eso se pone oscuro. Bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic acá donde dice Enfort Referential Integrity. Miren lo que es. Que me lo están pidiendo, ¿verdad? Y me están pidiendo también Cascade Delete. Tengo que marcar Cascade Delete. ¿Están? Y me están diciendo, miren para acá, me están diciendo que el Joint Type, el Joint Type tiene que ser One Too Many. O sea, aquí uno, aquí en este lado uno y aquí infinito. Bien, para eso vamos a dar un clic aquí en el Joint Type. Vamos a dar un clic aquí en el Joint Type. ¿Verdad? Y One Too Many sería, incluye a todos los registros de producto y solo aquellos registros desde categoría. Supongo que ese es el último, ¿no? Porque este es, incluye a todos los récords de categoría y solo aquellos récords en producto donde el Joint Field ha requerido. Ustedes van a ver ahora, miren acá abajo, miren. Ya acá abajo está puesto el One Too Many. Mírenlo acá. Ya, al yo poner la referencia, miren para acá. Al yo poner la referencia acá, ya el Relation Type ya estaba puesto One Too Many. Yo no tenía que hacer esto. Esto que estoy haciendo no tenía que hacerlo. Pero no obstante, vamos a decirle a la máquina que incluye a todos los récords en producto y todo aquel... No, esto, al revés. No hace diferencia. Yo sé que no. Pero te pueden pedir esto también. Ya el Relation Chief te ha puesto aquí ya One Too Many. Al tú agregar la cascada, la referencia integrada y la cascada. Pero te pueden pedir también esto que está acá para que lo sepa. Ustedes pueden decir, por eso te dije acá el Joint Type y entrar al Joint Type. Dice aquí, incluye a todos los récords en categoría y solo aquellos récords donde están en producto. Se supone que todos los productos están clasificados, ¿sí o no? Que todos los productos tengan una categoría asignada. Por ende, vamos a incluir todos los récords que están en categoría y solo aquellos récords que el producto están clasificados. Se supone que es lo lógico. Ahora, hay una pregunta. A lo mejor hay productos que no están... O sea, hay categorías que no tienen productos, ¿sí o no? Por ende, esta otra que está aquí tiene opción también. Incluye a todos los récords en productos y solo aquellos récords que en la categoría tienen productos iguales. O sea, el producto es la base de datos mayoritaria porque es donde se van a estar moviendo todos los productos. Categorías son categorías. Quizás yo tenga alguna categoría en la tabla de categorías que no tengo productos. No he comprado nunca esos productos. ¿Están? Vamos a marcar el tercero. Hay que estar muy claro qué cosa es lo que están pidiendo. En este caso, no me estaban pidiendo nada. Yo vine acá y marqué el tercero porque es que más lógica tiene, ¿no? Bien, vamos a dar un clic en OK y vamos a dar un clic en OK. Vean como ya la máquina acaba de poner acá Category ID en Many y el Category ID del lado de acá, en la otra tabla, en 1. Bueno, la única parte que no me gusta de esto es que básicamente antes se ponía oscuro este primer registro de acá. O sea, las llaves primarias salían más oscuras. En esta versión no están saliendo oscuras o por lo menos en este diseño que estamos haciendo no están saliendo oscuras. Aunque usted sabe que la primera llave que está arriba es la primaria. Bien, ¿qué más me están pidiendo en ese asunto? ¿Qué más me están pidiendo en ese asunto? Bien, el paso final me están diciendo acá que es que imprima el Relationship Report. Vamos, mírenlo aquí. Relationship Report. Mírenlo aquí. Vamos a dar un clic aquí en Relationship Report. En este momento está creándose, aunque ustedes no lo crean, el reporte. No sé por qué a mí no se me está creando, pero bueno, ahí va. Se está demorando un poquitico. No sé si es por la grabación. Mírenlo ahí. Este es el reporte, el cual se imprime y ya yo le digo a la máquina que esto está, ¿cómo se llama? Terminado y nosotros podemos ya. Aquí lo que faltaría, si te dicen imprímelos, no lo vamos a hacer, caballero. Pero si te dicen imprímelos, el imprímelos es aquí en Print. No lo vamos a hacer, pero el imprímelos es aquí en Print. En la prueba hay que dar Print y todo, sí, para que lo sepan. En la prueba hay que dar Print, porque te dicen Print, no es muéstralo. Si te dicen Show, tú lo dejas ahí, se acabó. Si te dicen Print, perfecto. Si no te dicen Ciérralo, lo dejas ahí también después que lo imprima. Bien, yo voy a cerrarlo acá, yo no voy a hacerlo. Te pueden decir también, atienden, te pueden decir Sálvelo. Te pueden decir Sálvelo. Si te dicen Sálvelo, tienes que salvarlo. Bien, yo lo voy a cerrar acá y la máquina me dice, ¿usted quiere salvar el reporte? No, le voy a decir que no. No lo voy a salvar porque no me lo están pidiendo. Es imprimir nada más, no lo voy a salvar. Le voy a decir que no. Bueno, hagan lo que le dicen nada más, ¿estamos? Si no le dicen nada, lo dejas ahí. Si te dicen Show, tú lo dejas ahí. Si te dicen Imprimelo, tú lo imprimes y lo dejas ahí. Víctor, dale Cancel. Y ahora Ciérralo, cuando te diga, Ciérralo en la esquina, cuando te diga, ¿usted quiere salvarlo? Le dice que no. ¿Estamos? Bien, continuamos entonces. Dice aquí, crear un nuevo form, nombrado Product Form, que display, o sea, que muestre todos los récords, hace Data Chip, cambiándole el label a Category Name para Category, y ordénelos en forma ascendente por precio. Está bueno este. Bien, vamos a cerrar el Relationship acá. La vamos a cerrar. Y ya en este momento terminamos con esta parte. Ahora me están diciendo que cree un formulario que se va a llamar Product Form. Bien, estamos en la tabla Product. Se supone que sea en la misma tabla Product, ¿verdad que sí? Los récords, el contenido, Category ID, bla, 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 bla. Estamos hablando de Product. Es muy importante saber, como te dije, el formulario, de qué tabla hay que hacer el formulario. Hay que estar claro. Fíjate, a mí no me lo dicen aquí de qué tabla, pero yo asumo que sea de Product. ¿Estamos? Porque me están hablando de campos que están dentro del Product. En la prueba te van a decir de qué tabla. Pero te puedo decir en la prueba, un formulario que tenga un campo de una tabla, otro campo de otra y otro campo de otra, te lo pueden pedir también. A mí no me salió así, pero la vida real es así. Bien, vamos entonces, ya estamos aquí en Product Table. Vámonos a Create. Atiendan. Hay un tipo de formulario que se llama Data Chip, pero yo no lo estoy viendo acá. Aquí está el For, el Split, el Multiple Items. Y yo no tengo acá el Data Chip. Vamos a dar un clic en el triangulito que dice More Formal. Y aquí está el Data Chip. Mírenlo ahí. Ahí está el Data Chip. Directo, sin complicarme la vida. En el More. Vamos a dar un clic en el Data Chip. En este momento la máquina ya me creó el formulario. Mírenlo ahí como me acaba de crear el formulario. Mírenlo ahí. Bien, me están diciendo ahora que le cambie el Label a Category ID. Vean, vean para acá. Como Category ID. Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a movernos para acá. Sí, pero no, no. Yo estoy viendo acá Category ID. Mírenlo aquí. Vamos a abrirlo. Espérate. Vamos a abrirlo un momentico. No, no. Ellos lo quieren en Data Chip. Está correcto. Fíjense que esto es un formulario. Esto no es una tabla. Es un formulario. Y vean que aquí está diciendo Category ID. Ellos no quieren que diga Category ID. ¿Quieren que diga qué cosa? Category. Como yo le digo el formulario que cambie el Label que aparece, el título de la columna que aparece arriba. Bien, aquí tenemos Producción. Vamos a darle right click aquí en la palabra Product, en la ventanita esta, en la pestaña Product. Right click en el Tab. Es como se llama. Y vamos a ver un clic en Design View. Vean cómo viene el diseño. Vean que es un formulario. Está mostrándotelo como si fuera una tabla. Porque está en Data Chip. Pero aquí estamos viendo con un formulario. Ven, vean que aquí aparece el Label. Miren. Pero yo no lo puedo cambiar. A ese Category ID tengo que cambiar el Label. Pero vean que no me deja cambiarlo. Vean. Yo trato de entrar adentro y no me deja entrarlo. ¿Ven? Bien, para eso tenemos que ir primero a Arrange. Vamos a... Sí, sí, pero tienes que darle muy duro. No es fácil. Bien, vamos a dar un clic aquí en Arrange y vamos a soltar el formulario. Vamos a soltarlo. Vamos a decirle acá Remove. Para que me remueva todas esas cápsulas que tiene, ¿no? En caso que yo quiera hacerle otro tipo de cambio. Vean como ya yo le di Remove. Y ahora sí yo puedo entrar a donde yo quiera y hacer lo que yo quiera. Bien, vamos a dar un clic acá en Category ID. Vamos a dar un clic afuera primero. Y un clic ahora en Category ID. Vean como puedo entrar directamente a ese campo. Primero di clic acá afuera. Mira, Víctor. Di clic acá afuera en la parte de abajo. Abajo. Míralo acá. Míralo para acá. En la parte de abajo esta que está acá. Correcto. Y ahora vamos a dar un clic en Category ID. Vamos a sombrear el label de Category ID. En este caso vamos a borrarle la palabra ID nada más, ¿no? Vamos a borrar la palabra ID. No en el campo que está a la derecha, sino en el label que está a la izquierda. ¿Estamos? Bien. Vamos entonces ahora a dar un clic afuera. Para que ustedes vean como ya la máquina lo aceptó. Cuando digo afuera es en una parte del formulario donde no haya campos. Vamos a dar un clic por acá. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Me están diciendo ahora, además de eso, que sortee en Ascending Mode por precio. Como yo le digo a la máquina que esto tiene que estar ordenado por precio en manera Ascending Mode. Bien. A mí me gusta básicamente que ustedes entiendan que yo puedo programarle a esto que esté de cierta manera en determinada forma. Y para eso, miren acá. En esta esquinita que está acá, vean. Vean que yo di un clic en el cuadrito este que está aquí. Miren el cuadrito. Aquí debajo del Product. Esta es la regla que está por arriba. Esta es la regla que está por la izquierda. Y aquí hay un cuadrito acá arriba. No en Detail, sino en la parte esta de acá arriba. Cuando yo doy clic ahí sale un puntico. ¿Sí o no? Si yo le doy doble clic a ese puntico. Doble clic a ese puntico. Vean como inmediatamente acaba de aparecer por acá por la derecha. Miren. Acaba de aparecer por acá por la derecha una cosa grandísima. A mí no me gusta tener esto acá a la derecha. Aquí lo tiene Visual Basic. Lo tiene todo el concepto de Visual.net. Lo tiene por acá Visual Studio. Pero no me gusta tenerlo. Miren acá. Yo quiero que ustedes agarren Property. ¿Lo están viendo ahí la palabra Property? Quiero que lo agarren y me lo pongan para acá para el medio. Agárrenlo y pónganmelo para acá para el medio. A mí me gusta tenerlo ahí. Para ver yo lo que estoy haciendo. Suéltalo. ¿Estamos? Bien. Fíjense. Cuando yo saqué la tabla. Déjame darle aquí de nuevo. Cuando yo saqué la tabla para acá. La tabla tiene diferentes tabs. Miren. Lo que voy a poner es ponerla un poquitico más grande por acá abajo. Para que ustedes la puedan ver bien. La tabla tiene diferentes tabs. Hay un tab que se llama Data. Vamos a dar un clic en el tab Data. Y caballero. Yo sé que esto es difícil. Yo lo sé. Es chiquitico. Es estrecho. Déjame. Le tiré una foto. Y déjame coger el Paint. Para hacer un señalamiento acá. Porque básicamente es muy pegada la fila. Una fila con la otra. Te equivocan medio centímetro. Y no hay nada que hacer. Vean acá. Como en la fila esta hay una cosa que dice Order By. ¿Verdad? Si nosotros damos un clic en la rayita que le corresponde. En la línea que le corresponde a Order By. Por favor. Vea. Que yo puedo poner aquí el Order By que yo quiera. Que orden yo quiero. Pero no puedo ponerlo si es ascendente o descendente. ¿Por qué no me deja hacerlo? Porque esto está directamente enganchado con la tabla. Si yo tuviera un query debajo. Si me permitía hacer cosas acá. Pero no se puede. Porque está directamente enganchado. ¿Con quién? Miren aquí. Con Product. Directamente con Product. Bien. Vamos a dar un clic en la palabra Product. Para hacerle un truco a eso. Vamos a dar un clic aquí en la palabra Product. Veanlo aquí. Vamos. Por favor. Tienes que subir por esto para arriba. Víctor. Tienes que agarrar mesa. Ajá. Tienes que agarrarlo y subirlo hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Hasta arriba. Tienes que estar pegados arriba a la barra. Eso. Dame un clic en Product. Y Product tiene tres triangulitos acá. Perdón. Tres o cuatro punticos aquí. ¿Sí o no? Bien. Vamos a darle un clic en los punticos. Tú y yo dices Practic 1 porque lo hiciste de otra manera. Pero bueno. Anyway. No importa. Date un clic ahí en los tres punticos para que vea cómo te dice. Dice acá que usted está trabajando en este momento en un Query Builder o en una tabla. Vamos a darle Yes. Quiero crear un query. Yo quiero crear un query basado en esa tabla. Vamos a darle un clic en Yes. Y vean cómo me acaba de tirar. Voy a mover esto un poquitico para acá para el lado para que no me moleste. Vean cómo me acaba de tirar para que yo marque acá, para que yo tenga acá la tabla completa. ¿Cierto? Bien. Y tengo acá abajo el generador de Query. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un clic en el primero en Product ID o en ID Product. Vérenlo acá, Víctor. Clic en ID Product. Vamos a mover. Déjenlo ahí, ¿verdad? Vamos a movernos por esta barra hacia abajo. ¿Cierto? Y vamos a apretar la tecla Shift y dejarla apretada. Sí, hasta lo último de abajo. Correcto. La tecla Shift y la dejo apretada. Y vamos a dar un clic en la palabra Foto. Clic en la palabra Foto. Vean cómo se marcó todo. ¿Sí o no? Bien. Miren lo que vamos a hacer ahora. Está marcado todos los campos. ¿Sí? Agárralo. No lo suelte. Agárralo. No lo suelte. Y disparalo acá adentro. O sea, agarré todo ese bulto de campo y lo voy a tirar aquí en la primera columna. Cácata. Todos. Y lo tiro en la primera columna. Tienes que agarrarlo. Tienes que agarrarlo como si lo fueras a agarrar. No puedes agarrarlo y mirarlo. No es mirarlo. Es agarrarlo como si lo fueras a agarrar. Si no, te salió uno solo. Si lo agarramos mal, caballero, sale mal. Está saliendo mal, lamentablemente, porque el mouse tiene problemas. O sea, no se pueden desesperar. Hay que agarrarlo correctamente. Hay que darse el tiempo. Y hay que agarrarlo todo sin problema para que se marquen, ¿verdad? Continuamos acá. ¿Para qué fue que hice esto? Para yo poder decirle a la máquina que me lo ordene por precio. Vean como precio está acá. ¿Lo ven? Déjame tirar una foto para que ustedes la vean. Vean como precio está acá dentro del query que acabo de hacer. Vean que aquí está la palabra precio, ¿verdad? Y vean que hay una cosa que se llama sort. ¿No ven aquí? En la línea sort que le corresponda a precio. O sea, aquí, en este que está aquí, vamos a dar un clic ahí para que aparezca en la columna que le corresponda. En este caso, en la columna precio para que aparezca la posibilidad de... Hay que tener cuidado con esta barra de propiedades. Déjame cerrarla. No, 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 Price nada más, no, porque entonces te muestran el formulario Price nada más. Te muestra Price nada más. Vamos a dar clic en el triangulito acá de Price y vamos a marcar ahí la palabra Descending, porque es en Descending Mode, ¿verdad? No, Ascending, sorry. Tenga mucho cuidado con el Ascending y con el Descending. En este caso es Ascending Mode. Bien, ahora para que se dé un golpe de ojo, un golpe de ojo nada más, yo voy a cerrar el query. Miren para acá, ya está puesto Ascending aquí. Yo voy a cerrar el query acá, miren para acá. Voy a cerrar el query aquí. Y cuando lo cierro, la máquina me dice, miren para acá, fíjate que no salvé el query. Lo cerré aquí, la máquina me dice, usted quiere salvar los cambios hechos en un SQL Statement. Vean, esto de salvarlo como SQL te da más velocidad. Un query la máquina pierde tiempo. Un SQL es la instrucción. Yo le voy a decir yes, lo quiero un SQL. Y ya él me lo puso. Déjame poner la propiedad para que ustedes la vean. Miren como me lo acaba de poner, mirenlo acá arriba, como me lo acaba de poner con un Statement de SQL. Mírenlo ahí. Me dice, Select Product ID, Product Category, bla, 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 bla. Me lo sacó como un Statement de SQL. Bien, voy a cerrar aquí las propiedades. Voy a cerrar las propiedades acá. Y la parte final me dicen, Save, salvar acá. Ahora, tengo que salvar los formularios. ¿Cómo quieren que se llame el formulario? Product espacio form. Product espacio form. Y ya inmediatamente la máquina me lo acaba, me lo acaba de salvar como Product Form. O sea, lo do form. Y le doy click en OK. Ya está salvado. Y aparte de eso, me dicen que lo cierre. Lo voy a cerrar acá en la crucecita. Todos felices y contentos. Todo bien. Se terminó la grabación de esta primera práctica. Voy a cerrar acá en la crucecita.